La alegría de las huastecas Les traigo este alegre canto Pa' alegrar su corazón Les traigo este alegre canto Pa' alegrar su corazón Se anima cualquier pantalón Con las notas de este sol Con talima, sin talima No más que se oiga duro el tacón Del Aguasteca ha llegado Este ritmo sin igual Del Aguasteca ha llegado Este ritmo sin igual Ya todos han contagiado Todos no quieren bailar Este alegre zapateado Muy apropiado para gozar El Aguasteca ha llegado Costumbres y tradiciones Que son para celebrar Costumbres y tradiciones Que son para celebrar Una de ellas son los zonis Para el ambiente animar Se alegran los corazones Y hasta se presta pa' enamorar El Aguasteca ha llegado